El nombre de las mujeres, niños, hombres, ancianos y claro, Otroa Zapatista, declaro que el nombre de esta tierra, a las que sus naturales llaman ahora Europa, de aquí en adelante se llamará Eslumil Kaxchenkop, que quiere decir tierra insumisa o tierra que no se resigna, que no desmaya y así será conocido por propios y extraños mientras haya alguien aquí que no se rinda, que no se venda y que no claudique.